También se ha aprobado que esta localidad, de algo más de 90.000 habitantes, sea declarada ciudad republicana y antimonárquica. El Ayuntamiento del municipio de Sant Cugat del Vallés, en la provincia de Barcelona, ha declarado persona non grata al rey Felipe VI. La decisión ha sido tomada este lunes en el Pleno al aprobar una moción presentada a petición del Consejo Local por la República. En la misma propuesta también se ha aprobado que esta localidad, de algo más de 90.000 habitantes, sea declarada ciudad republicana y antimonárquica. Según un comunicado hecho público por el consistorio, la moción ha contado con el respaldo de los partidos Junts per Sant Cugat y la candidatura de Unidad Popular, CAP. Esquerra Republicana de Cataluña, ERC, se ha abstenido, mientras que el Partido Socialista de Cataluña PSC y Ciudadanos han votado en contra. Gracias. Gracias.